Y ahora, señores, lo esperado, tribuna libre, a vuestra señoría, a su señoría, nuestro juez de cabana. Con premeditación, ventaja y alevosía, ordenó su señoría que a la fuerza ahoguen del pueblo su reclamo. Y en fiero acto inhumano me arrojaron a vuestros pies y a los de sus acompañantes insanos. Y aturdido pude ver en vuestros rostros satisfacción sádica e indolente al verme humillado a vuestros pies. Así es, señor juez. Yo solamente reclamaba en forma pacífica con la bocina a la voz una solución más humana, más propia, una solución que evitara enfrentamientos y derramamiento de sangre, pero también invitaba a los ciudadanos para que me ayuden a reclamar. Yo no estaba escondido en el fango ni en el licor. Yo estaba entre los efectivos de la policía, pues con ellos me sentía protegido, porque ellos están para proteger la integridad de las personas, para salvaguardar las de cualquier ataque. Yo estaba convencido de eso hasta el 4 de octubre. Pero ahora ya no lo estoy. Ahora desconfío de los representantes de la justicia y de los custodios del orden. No hice ningún acto de desobediencia, porque en ningún momento se me invitó, se me combinó o se me obligó a callar el reclamo. Pero fui traicionado por ustedes y por eso una vez más no confío en las normas legales, porque cuando conviene a ciertos intereses personales se ignoran y se burlan. Dígame usted, señor juez, ¿en qué lugar del mundo se entiende, se detiene, digo, y se ultraja a un ser humano por reclamar lo justo? ¿No dicen las leyes que hay libertad de expresión? ¿No dicen las leyes que hay libertad de reunión? ¿No dicen las leyes que tenemos derecho a la vida y a la salud? ¿Acaso no tenemos derecho a pedir esto, eso o aquello que es bueno? ¿Y en qué lugar del mundo, señor juez, en qué lugar del mundo, el magistrado encargado de administrar justicia, hace cargos falsos como el que usted me ha hecho, ordenando mi detención con el oficio número 223-CS-JP, del 4 de octubre del presente año, en el que usted sentencia, deténgase a Walter Álvarez Bocanegra, por el término de 24 horas, por haber faltado a la majestad del personal del juzgado, en el desarrollo de la diligencia, no sólo de palabras, sino con intento de agresión física con objetos contundentes? Entonces, dígame, señor juez, ¿en qué momento les he faltado de palabra y peor aún, para el colmo de la mentira, ¿cuándo hubo intento de agresión con objetos contundentes? ¿Cuándo diablos hubo? ¿Cuándo, señores, cuándo? Si todo el pueblo reunido en la plaza de armas ha visto que ha sido todo lo contrario y ha visto que yo solamente hablaba, ayudado por la bocina y flanqueado por la policía para sentirme protegido, yo estaba dentro de los efectivos, señores, caramba, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué tanta mentira? ¿O es que acaso hubo intento de agresión física cuando yo estaba tirado, aturdido y humillado a vuestros pies para que usted pueda fundamentarlo con las personas que le rodeaban? Pues, si el magistrado, si del magistrado emana tan canalla y falsa acusación, no es difícil concluir que la balanza de la justicia hace tiempo está inclinada en este caso. Pero al fin y al cabo, señor juez, usted tiene en sus manos la ley y puede manejarla y manosearla como usted aprendió a hacerla. Como usted aprendió, señor. Puede usted emitir las más falsas acusaciones y resoluciones. Usted puede disponer con sus leyes de mi libertad, mi integridad física y moral y hasta puede disponer de mi vida si eso le complace y le pertenece. Pero no podrá ocultar la realidad y vuestra conciencia por este hecho real de falsa acusación no le dejará vivir en paz. Pero si usted es tan indolente y logra ignorar lo que digo, su conciencia ahora no responderá. Pero algún día, algún día, en el preciso momento de su muerte, usted se encomendará a Cristo. De eso estoy muy seguro, les conozco. Y entonces, en ese momento, se acordará de lo que el 4 de octubre, justamente en la Semana de los Derechos del Niño, hizo. Y no podrá morir en paz, se lo aseguro. Y padecerá por todo lo que un pueblo ese día padeció. Lleve pues usted, señor, en su mente, el 4 de octubre del año 2001. Finalmente, señores magistrados de Payasca, Perú y el mundo, quien tiene la culpa de todo lo acontecido es Valdés, alcalde inepto, soberbio y terco de Payasca. Y él padecerá peor, porque como dijera Sor Juana Inés de la Cruz, ¿quién es más de culpar? Aunque cualquiera mal haga. ¿El que peca por la paga o el que paga por pecar? A ver, ¿quién es más de culpar? ¿El que peca por la paga o el que paga por pecar? Dos mil años después, señores, se repite la historia de soltar a Barrabás y de ajusticiar, de ejecutar a Jesús de Nazaret. Pero dos mil años después también, señores, el pueblo aún no ha muerto. Querido pueblo de Payasca, con vuestra ayuda, con vuestro espaldarazo, haremos lo posible y hasta lo imposible para remitir copia de este programa a las instituciones pertinentes. Ojalá nos escuchen. Ustedes saben, estamos solos y sin dinero. Si no nos escuchan, la historia, la justicia y Dios nos premiarán. Yo solo pido un espacio en la tierra, cuidando mucho, no ocupar demasiado. Y si alguno por ello se siente enojado, le doy mis excusas, no ha sido planeado. Que nunca yo falte al cariño de quienes en sus acciones me han demostrado que en duros momentos no están a mi lado, no importa los puentes que hayan cruzado. Yo soy una mano pendida, un gran amigo y quien miera el humilde es mi enemigo, yo jamás a su mesa me sentaré. Yo soy como quiera que vive el destino, que es amargo o es dulce, siempre te brindo y al amor mi canción dedicaré. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.